Votar este domingo es casi un acto de valentía en Burela, el epicentro del brote de COVID-19 que ha puesto en cuarentena a más de 70.000 personas en la comarca gallega de Amariña, en el noroeste de España. Galicia y el País Vasco celebran unas elecciones autonómicas previstas inicialmente para el pasado 5 de abril, pero que se suspendieron debido a los confinamientos para evitar la propagación de la pandemia. La cita transcurre en medio de estrictas medidas de seguridad sanitaria que los integrantes de esta mesa electoral aceptan con resignación. La máscara, la pantalla, esto agabe un montón. Y a gente compórtase, ¿no? Sí, sí. A ver, está todo muy bien organizado, coño que sin problema ningún. No me está aún acostumbrado, yo siempre vengo suplente, entonces ahora estar aquí pues si me... ¿Hay miedo? No, miedo no, porque vaya a haber miedo. Ordicia es la vurela del País Vasco, el lugar en el que se ha registrado un importante rebrote de la pandemia. Aquí también se observan estrictas medidas de seguridad sanitaria y también aquí se vive con polémica la decisión de las autoridades electorales de prohibir ejercer su derecho a voto a las personas infectadas por el coronavirus, una medida de excepción destinada a evitar contagios que ha sido respaldada por el Tribunal Supremo. Mi opinión es que se debía haber aplazado, o por lo menos darles la opción a la gente que no van a poder venir. Pero bueno, hay que cumplir con lo que tenemos y adelante. Aunque tanto en Galicia como en el País Vasco los sondeos previos a la consulta auguraban un resultado claro, mayoría absoluta del PP gallego y victoria contundente del Partido Nacionalista Vasco, el fantasma de la abstención planea sobre ambas citas electorales dejando espacio a la incertidumbre.